A la sombra del paraguas comenzamos el Día del Comercio Justo. Buena sombra hace. Sombra, 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 sombra. Asombrados nos quedamos y vamos a conocer qué se va a hacer aquí durante toda esta mañana. Tira del hilo. Este gesto es el lema que ilustra el Día Mundial del Comercio Justo. Alicante ha sido una de las 70 localidades españolas que conmemora este día con una jornada festiva que ha transformado al Paseo Federico Soto en un punto de toma de conciencia y en el que ha participado el Grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante. Nosotros como Grupo de Cooperación hemos participado en la organización de la actividad junto con otras muchas organizaciones de Alicante. Fundamentalmente nos dedicamos a la sensibilización sobre la situación de las personas más desfavorecidas en el mundo entendiendo un mundo como algo global incluyendo la ciudad de Alicante. Es importante estar aquí porque el comercio injusto afecta muchísimo a la salud de las personas. Es sensibilizar sobre que todos podemos hacer un poquito que las cosas cambien desde nuestras casas, desde nuestra salud, desde una compra de lo que sea, desde la cesta a la compra, la dieta, la ropa, todo. Y eso, enfermería, como agente de salud, tiene un papel muy importante en la población. El comercio justo en el fondo lo que está hablando también es de solidaridad. Nosotros también tiramos del hilo. Somos conscientes de todas estas situaciones. Vivimos las situaciones de explotación en el tercer mundo y, por tanto, participar e implicarnos en este tipo de actos, en este tipo de actividades, forma parte también de nuestra actividad dentro de la Coordinadora de ONG. Un evento organizado por la Coordinadora Valenciana de ONG al Desarrollo, en el que han participado colectivos como Intermont, Oxfam, Cruz Roja e Interred, entre otros. Nos hemos unido a la Feria del Comercio Justo y la Solidaridad porque nosotros queremos aportar información sobre las campañas de sensibilización que hacemos a favor de que la gente entienda que el hambre no es una cosa que ocurre allá, lejos, y que no nos afecta. Apoyamos todas las causas justas y solidarias y porque, además, desde la educación, también podemos nosotros educar en lo que es el comercio justo. Pero, ¿qué es eso lo que llamamos comercio justo? Cuando tú compras un producto de comercio justo sabes que no ha habido explotación infantil, que hombres y mujeres han recibido el mismo salario, sabes que parte del beneficio revierte en la comunidad y que son los propios trabajadores los que deciden en qué se revierte ese beneficio. De forma que pueden invertir en mejorar su comunidad, pueden mejorar las infraestructuras sanitarias, mantener esas infraestructuras con el dinero del comercio justo es una forma de establecer vínculos de unión entre todos los puntos que trabajamos en desarrollo porque, en realidad, lo que pasa es que todo está interrelacionado. Es una manera de concienciar a la gente y de que piense realmente lo que hay detrás de cada pequeño gesto, como la ropa que llevamos, lo que comemos. En una situación de crisis como la que estamos, pues realmente que la gente piense en qué hay detrás de todo lo que compramos me parece muy interesante. Una jornada reivindicativa destinada a concienciar a la sociedad al son de batucada y con la sonrisa, juegos y travesuras de los payasos. Ponichinelas que tirando del hilo nos recuerdan que somos nosotros quienes debemos marcar cómo tirar de ese hilo para conseguir un único fin, un mundo más justo.